Ante unos 2.000 pensionistas de toda la región que integran la Unión Democrática de Pensionistas, la UDP, el presidente Barreda les ha reiterado todo el compromiso de su gobierno, porque ellos, ha dicho el presidente, han iniciado el cambio a la Castilla-La Mancha actual, una región preñada de futuro. Los castellanomanchegos tenemos mucho futuro, pero pensad en una cosa. El futuro tiene un corazón muy antiguo y vosotros sois el corazón de Castilla-La Mancha. Vosotros y vosotras sois nuestra memoria, nuestra historia viva, nuestros recuerdos. Por tanto, sois la raíz de todos nosotros. La UDP, integrada por 60.000 socios de toda la comunidad, nació en 1995 con el objetivo de ayudar y cuidar a los ancianos que más lo necesitan. Estoy convencido de que hacer el bien a los demás sin esperar nada a cambio es lo más gratificante, como ese beso, esa sonrisa, el cariño, la amistad, la ilusión y ganas de vivir que damos y que recibimos. Los voluntarios UDP les damos mucho, pero también tengo que decir que recibimos más que damos. Precisamente premiar esta labor que no tiene precio, la Unión de Pensionistas ha reconocido el trabajo de los voluntarios que dedican su tiempo a los demás.